Muy buenas gentita preciosa, yo soy Mario Destroyer y sean bienvenidos a mi guía de cómo funcionan los Echos y cómo usarlos para mejorar tus personajes. Quiero aclarar también que voy a seguir subiendo videos de Genshin Impact porque soy creador de contenido oficial de Genshin Impact, así que no voy a dejarlo de lado. Simplemente estoy expandiendo mis horizontes a más videojuegos para que mi comunidad crezca mucho más. Así que si quieres aprender más de Genshin Impact, de Guterin Waves y otros juegos que salgan a futuro, pásate por mi Discord, pásate por mis streams y sígueme en mi canal de YouTube y mis otras redes sociales para que puedas aprender más de estos videojuegos. Para equipar a tus personajes y que estos hagan más daño o que soporteen a otros personajes, tenemos que equiparlos con Echos. Los Echos son los remanentes que dejan los monstruos cuando mueren. O sea, en este caso este monstruo ha dejado este remanente y este remanente tiene también calidades, que cuando yo lo obtenga, pues pueda obtener la calidad morada y calidad dorada. En este caso he obtenido la mejor calidad. Para que consigas Echos de mayor calidad, lo que tienes que fijarte es en tu módulo de datos. Esto es importantísimo, ya que gracias a esto vamos a poder conseguir Echos de mayor calidad. ¿Cómo? A través de los beneficios que nos da subir de nivel el módulo de datos. En este caso yo ya superé el nivel 15, que es recién cuando te empiezan a dropear Echos de calidad dorada. A mayor calidad, mayor cantidad de estadísticas y obviamente tus personajes van a poder hacer más daño. Yo actualmente en el módulo de datos llevo el nivel 20, sin embargo me está pidiendo subir de nivel a nivel 40. Yo actualmente soy nivel 31. He recordado que sé un par de truquitos para subir de nivel rápido el módulo de datos, así que presta mucha atención. Para subir de nivel el módulo de datos requiere experiencia de módulo de datos. O sea, esa experiencia que consigues al obtener un Echo por primera vez. O sea que cuando tú consigas un Echo por primera vez, por ejemplo, todo el mundo hemos conseguido un Echo de calidad verde, nos daría 10 de experiencia. Luego conseguiremos otro de calidad azul del mismo Echo y conseguiremos otros 10 de experiencia. Pero qué pasa Mario, por ejemplo, si yo conseguí un Echo directamente morado. Porque de repente nunca antes había derrotado ese Echo y directamente me dio morado. Directamente te dará 15 de experiencia más los otros 10 anteriores. Como si hubieras conseguido el Echo de calidad azul, verde y morada al mismo tiempo. El primer truco reside en lo siguiente. Vamos a buscar los Echos de los cuales todavía no tengamos esas calidades. Por ejemplo, de este Echo no tengo su calidad dorada. Entonces lo único que tengo que hacer es seguir. Tú de repente vas a tener que buscar monstruos de calidad azul, de calidad morada. Es lo mismo. Los tienes que buscar. Recuerden que el número 2 es de calidad verde. El número 3 es calidad azul. El número 4 calidad morada. Y el número 5 calidad dorada. Entonces tú fíjate cuáles son los que te faltan para seguirlos y luego detectarlos. Para finalmente localizarlos, cazarlos, derrotarlos y conseguir aumentar el nivel de módulo de datos. El segundo truco que tengo para ustedes para mejorar rápido el nivel de módulo de datos. Sería irnos al panel aquí o el menú de actividades. En este menú nos vamos a ir al último que sería el hito de exploración. Los cuales nos deja una cantidad de tareas que nos permite luego de subirlas de nivel, darnos experiencia de módulo de datos. Esto aumentaría, aceleraría mucho el proceso en el que nosotros podemos conseguir aumentar el nivel del módulo de datos. Y de esta manera conseguir mejores ecos de mayor calidad. Y por favor, por favor, si te gusta mucho mi contenido y como lo estoy explicando. Recuerda suscribirte, darle like, compartir, dejar un comentario bonito para que el algoritmo ayude a que pueda llegar a más personas como tú. Muchas gracias. Una vez que tengamos bastantes ecos y de calidades superiores. Vamos a proceder a equipar nuestros personajes. Yo sé que al inicio te puede resultar un poco complicado distinguirlos ya que se parecen mucho entre sí. E incluso muchos de estos ecos los vas a encontrar de manera repetida. Yo lo voy a explicar poco a poco, así que por favor, presta atención a todo. Para que me puedas seguir mejor y entender todo lo que estoy diciendo, recuerda que estoy en módulo de datos. En la parte 3 que vendría a ser galería sonata. Actualmente existen 9 conjuntos de ecos, los cuales, los primeros 6 que ves aquí en pantalla, funcionan para aumentar el daño de los personajes dependiendo del tipo elemental. Por ejemplo, Hi-Yang, el personaje actual de Banner, tiene el elemento aero. Y podemos ver el símbolo aquí al lado izquierdo. Entonces, si nosotros vamos a la galería sonata y buscamos qué set de eco le da daño a aero a Hi-Yang, pues resulta que cierra galería. Si no te acostumbras todavía, no te preocupes, ya que al lado izquierdo igual sale el mismo elemento que tenía hace un rato Hi-Yang. Para que puedas identificarlo y se te haga mucho más fácil entender cuál eco le corresponde a cuál personaje. Los otros 3 sets de eco restantes que vendrían a ser melodías perdurables, nubes iluminadas y rejuvenecedor brillante, no corresponden a ningún elemento en concreto. En el caso de melodías perdurables, yo lo considero como un set ocasional. De repente en el futuro vamos a tener muy buenas piezas de este set y podríamos colocarle un 2 y 2 a cualquiera de nuestros personajes en el futuro. Por otro lado, nubes iluminadas es un set de recarga de energía, pero que al mismo tiempo da daño al siguiente personaje con el que yo cambie. Entonces, me conviene colocarle este set a muchos personajes sub DPS para que el DPS principal pueda obtener mucho daño. Yo creo que nubes iluminadas debería ser incluso uno de los sets de ecos que deberíamos estar farmeando continuamente. Por otro lado, tenemos rejuvenecedor brillante que es un set de bonificación de curación y que si curas a todos los aliados también te da ataque adicional durante 30 segundos. Así que en conclusión ya podemos saber cómo funcionan los conjuntos de ecos. Los 6 primeros les mencioné que son correspondientes al daño elemental. O sea, por ejemplo, escarchelada, daño gélido, grieta fundida, daño fusión, treno vacío, daño electro, sierra gale, daño aéreo, luz celestial, daño espectro, eclipse de sol en descenso, daño destrucción. Y los otros 3 que les mencioné, pues, bono de curación, tiene un símbolo de curación, nubes iluminadas de recarga de energía y melodías perdurables, pues el set ocasional. Ahora les voy a explicar el sistema del coste. El coste vendría a ser un límite que nosotros tenemos para equipar un personaje. El límite del coste está limitado por el nivel del módulo de datos, así que asegúrate de pasar de nivel 8 a nivel 9 para que el límite del coste aumente al máximo posible ya para todos los niveles alcanzables. Recuerda que hace unos minutos mencioné dos trucos para subir de nivel lo más rápido posible. Yo ya tengo a mi Hiyan equipado, así que vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿ok? Les voy a explicar paso a paso, así que estén muy atentos. Vamos a empezar mencionando qué significa el coste 4, 3 y 1. Los ecos que vayamos consiguiendo tienen un valor numérico, coste 1, coste 3 y coste 4. Estos costes se deben a la clase del eco al que vamos a derrotar. Por ejemplo, todos los ecos que son de coste 1 son monstruos chiquitos, son débiles, son los más básicos de todo el juego. Los costes de nivel 3 son ecos de nivel élite, son más fuertes, son más resistentes, son más grandes. Los costes de nivel 4 se refieren a los bosses, los bosses de mundo que encuentras en ubicaciones específicas y los bosses semanales que también puedes derrotar y puedes obtener su eco. Todos estos ecos de coste 1 tienen la estadística principal de ataque porcentual, defensa porcentual y también de vida porcentual. Mientras que en subestadística siempre van a conseguir vida plana. Un consejo clave para todos tus ecos de coste 1 que tengan ataque porcentual es que les pongas candado. Todos los coste 1 con ataque porcentual, no importa si son de calidad morada o dorada, son relevantes, así que colócale candado por ahora. Ya en el futuro tendrás todo dorado, pero por ahora a lo morado y dorado colócale candado porque te va a servir. En el caso de la estadística principal de los ecos de coste 3, vendría a ser la bonificación de daño elemental con subestadística de ataque plano. Hay otros ecos que te brindan, por ejemplo, recarga de energía con ataque plano, que vendrían a ser los segundos más importantes. Ya después tenemos otros ecos de coste 3 que dan vida porcentual con vida plana, ataque porcentual con ataque plano y también ataque porcentual con vida plana. Este tipo de ecos no son tan importantes. Los más importantes son los que tienen daño elemental y recarga de energía. Y algo importante es que ese daño elemental se repita con el efecto de sonata. O sea, por ejemplo, si yo tengo daño aero por aquí, en el efecto de sonata tiene que repetirse el daño aero. Yo tengo aquí un eco que es fallido, por ejemplo, para que se den cuenta cuáles ecos no son importantes. En el eco de coste 1 ya les dije que los de defensa porcentual y los de vida porcentual no son importantes. Aquí en coste 3 te digo que los ecos que tienen, por ejemplo, bonificación de daño gelio, pero no se repite eso en el efecto de sonata. Aquí me está dando daño espectro, pues este eco se puede desechar. Al igual que los otros ecos que por ahí están de vida porcentual con vida plana porque no hay personajes que utilicen eso. Bueno, existe uno, pero solo es uno. Así que repito, recarga de energía con ataque plano es importante, pero más importante aún es tener bonificación de daño elemental que se repita en el efecto de sonata otra vez. Si es así, ese artefacto, ponle candado. Dije artefacto, eco. Finalmente, los ecos de coste 4 son los ecos que nos dan la estadística principal de probabilidad crítica o de daño crítico. También nos pueden dar ataque porcentual, pero no es tan relevante. Porque lo que queremos es justamente balancear una gran cantidad de probabilidad crítica para nuestro personaje para que puedas estar esos golpes de daño crítico. De nada nos va a servir tener montón de daño crítico y tener poca probabilidad porque de esa manera estaremos fallando muchos críticos y perdiendo mucho daño. Ahora, la idea sería acomodar la mayor cantidad de costes de nuestros ecos en nuestros personajes para que nos brinden la mayor cantidad de estadísticas y así poder hacer muchísimo daño. La primera construcción de ecos sería de la siguiente manera. Y yo creo que esto va a ser lo más meta futuro. Colocar un eco coste 4 nos va a asegurar tener probabilidad crítica o daño crítico según nos falte. En el caso de los costes 3 es muy importante, yo estoy llevando 2 costes 3 para aumentar mucho el daño elemental. Seguido de 2 costes 1 que nos van a dar ataque porcentual y mucha vida plana para poder hacer más daño todavía. Al final estoy cumpliendo con las 5 piezas que nos aumenta mucho el daño aero del personaje. Además, estoy aprovechando el 12 de cost y todos los slots posibles. No se sorprendan porque yo creo que este tipo de builds van a ser lo más potente a futuro. Actualmente no creo que sean potentes ya que es muy importante tener bastante probabilidad crítica para poder aprovechar este tipo de build. Porque actualmente yo tengo 32% de probabilidad crítica. La demás probabilidad crítica la iré consiguiendo poquito a poquito una vez que empiece a aumentar la probabilidad crítica de las sub stats de mis ecos. La segunda forma de buildear es colocando también 12 de cost pero perdiendo un slot porque ya no podemos colocarle un coste 1 en este apartado. Ya no hay más espacio. Pero ¿Qué ha pasado aquí? Hemos colocado 2 costes 4 para asegurar tener mucha probabilidad crítica en ese personaje sin perder daño de bonificación electro para que pueda seguir pegando bastante fuerte. Y aparte colocando pues un ataque porcentual de coste 1. En este tipo de build estoy utilizando 2 piezas de electro y 2 piezas de melodías para que me dé ataque y daño electro. Estoy aprovechando el máximo cost. Estoy utilizando 2 piezas de cada set para que me dé un poco más de stats. Y estoy tratando de acomodar la mayor cantidad de estadísticas posibles. Sin embargo esto de aquí es lo que normalmente utilizaríamos por ahora. Ya que estamos a casi 4 días de haber salido el juego. Más adelante yo creo que esto de aquí lo vas a poder cambiar por la primera forma que mencioné hace unos momentos. Cabe destacar y es muy importante que no deben repetir los ecos. Estos ecos son distintos y sirven para que se puedan activar los efectos de sonata. Si tú colocas 2 ecos iguales a un mismo personaje. Lo que va a pasar es que ya no se va a activar el efecto de sonata ya que no te van a contar los ecos. Ahora les voy a enseñar cómo mejoro yo mis ecos. Primero lo que tenemos que hacer es ubicar un eco que valga la pena subir. Por ejemplo yo tengo este de daño aero que es del set de daño aero. Entonces lo mejoramos. Ponemos aquí en el signo de más. Utilizamos los materiales. Yo puedo utilizar estos materiales también. Y lo subo a nivel 10. ¿Por qué nivel 10? A nivel 10 lo que va a pasar es que me va a ayudar a descartar si este eco vale la pena seguir mejorándolo o no. Entonces yo estoy utilizando aquí poco material para tratar de invertir lo menos posible y conseguir lo mejor posible. Entonces estoy aquí desbloqueando el nivel 10. Desbloqueando este nivel 10 se me desbloquea también dos posibilidades de sub stats. Esas posibilidades de sub stats que dice para ser afinado. Tenemos que ir a este botón de aquí. Y con este material vamos a poder afinar el eco. Afinar el eco significa que vamos a colocarle una sub estadística. En este caso me ha salido de recarga de energía de primera sub estadística. Y como voy a afinarlo nuevamente me va a dar otra sub estadística, ataque porcentual. Lo que yo estoy buscando en todos los ecos es probabilidad y daño crítico. Sobre todo probabilidad crítica que es una estadística difícil de conseguir. Con eso ya empezaría a mejorar de repente hasta buscar probabilidad y daño crítico en el mismo eco. Esas son las sub stats más importantes. Ya luego te puede interesar el ataque porcentual, la recarga de energía. O algunos bonos de daños que te aparecen por ahí a veces. Estos dos materiales, tanto la experiencia de ecos como el afinador de ecos. Son dos materiales que los vas a encontrar en el campo tácito. El campo tácito lo vas a encontrar justo aquí donde dice limpieza de campo tácito. Estos campos tácitos se farmean con lo que vendría a ser lo equivalente a la resina en Genshin Impact. En este caso se llama placa ondulada. Y la verdad es que no valdría la pena hasta que seas nivel 40. Así que asegúrate que si quieres mejorar tus ecos, trata de hacer la exploración de todo el mapa. Que también en los cofres vienen muchos de estos materiales. Tanto para ecos dorados como para ecos morados también. Que aquí no salen pero también te sueltan en los cofres de mundo abierto. Recuerden que estos campos tácitos también te sueltan ecos de calidad dorada y de calidad morada. Pero ya a mayor nivel te va a soltar una gran cantidad de estos materiales. Así que vale la pena subir a nivel 40 y recién empezar a gastar las placas onduladas que tengas en tu mochila, en tu inventario. Para farmear un poco este tipo de material. También tenemos dentro de módulo de datos el apartado de fusión de datos. Aquí podemos colocar diferentes ecos que ya no vale la pena mejorar. Como los ecos que mencioné hace rato. Los que tenían vida porcentual, defensa porcentual. O que por ejemplo si son de ecos T3 y no salen con el daño elemental y tampoco si son del set. Entonces ese tipo de ecos pues no vale la pena. ¿Y qué se hace? Pues agarramos, los seleccionamos todos esos ecos. Y una vez que tenemos 5 seleccionados podemos fusionarlos para que nos dé algo que pueda ser mejor. De igual forma aquí a veces salen morados. Es la mala suerte de todo esto. Así que a seguir intentando hasta que podamos conseguir algo que valga la pena. Esto tiene vida porcentual. No me sirve. Por ejemplo este es de coste 3 de bono de daño destrucción pero con daño espectro. Este por aquí es daño destrucción pero daño aero. Entonces cuando son de ese estilo la verdad es que tienen que quemarlos porque no sirve para nada. En este caso vendría a ser como el equivalente al relicario en Genshinipan. Esto de aquí es ataque porcentual con daño a gelio. No me sirve. Esto por ejemplo lo puedes hacer muy bien a nivel 15. Porque vas a empezar a desbloquear dorados. Y directamente te va a dar la experiencia sin tener que haber derrotado a estos ecos anteriormente. Este me salió defensa. Y hasta aquí ha acabado el video gentita preciosa. Me gustaría seguir mostrando las builds de cada uno de mis personajes para que sepan como buildearlos cada uno de ellos. Sin embargo eso lo voy a dejar para un siguiente video el día de mañana. Así que pues síganme en mi canal de youtube. Suscríbanse, denle like, dejen un comentario bonito. Y nos estamos viendo en el próximo video de mañana. También me pueden preguntar en mi canal de twitch donde pues estoy respondiendo un montón de dudas. Para toda la gentita que pues se quiera pasar por ahí. Nos vemos hasta un próximo video. Chau.